y bueno chicas voy a compartir con ustedes a continuación mi cuarto de maquillaje el lugar donde paso bastante tiempo y también donde grabó mis vídeos espero que sea de su agrado lo hago con mucho cariño y antes de mostrarles el cuarto chicas quiero desearles a todas un muy feliz año 2018 les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y a su familia y bueno chicas comenzamos aquí es la entrada si les interesa conocer un poco más de mi casa ya les tengo un vídeo de hace mucho tiempo pero sólo voy a dejar en la cajita de información por si quieren conocer cómo es mi casa pero bueno chicas este cuarto es donde yo me maquillo y donde grabó mis vídeos tramos y a la mano izquierda tenemos este sofá cama que es para las visitas chicas y yo lo está simple no lo tengo bastante no lo tengo bastantes cosas encima solamente un par de almohadas con este diseño que a mí me gustó mucho como vintage y miren encima tengo un cuadro que también es de mariposas entonces así es como se ve esta parte súper súper sencillo como les digo mi fuerte no es la decoración chicas así que soy minimalista y miren aquí tengo mi tripié esta es la ventana de este cuarto y esta es la vista que tiene me encuentro en un quinto piso de este lado tengo mis esmaltes pero no todos chicas solamente los que caben y miren son estos no voy a ir uno por uno pero bueno chicas se los voy a hacer poner así y bueno chicas por este lado aquí ya no tengo nada como pueden ver está vacío aquí tengo mi televisión y de este lado están los perfumes de Daniel aquí es donde pone sus perfumes yo solamente en este mueble tengo estas tres zapatillas que me regaló mi mamá este es de un joyero miren aquí tengo mis cositas algunas cositas que tengo a mí me encanta la plata este joyero también me lo regaló mi mamá y aquí pongo mis lentes es todo chicas y miren aquí les enseño el mueble y bueno chicas así es como se ve este mueble y pues no les enseño lo que hay en los cajones porque están vacíos nada más utilizo el de aquí abajo estos tres no tienen nada porque están vacíos con el propósito de que si yo llegara a tener visitas puedan utilizarse para ellos poner sus cosas ya sea ropa o lo que sea en este caso mi mamá cuando me vino a visitar chicas estos eran los cajones que ya utilizaba y bueno chicas ya de este lado tengo esta luz de aro que para ser sinceras casi no lo utilizo muy pocas veces la utilizo sólo cuando por ejemplo el día está muy muy oscuro usualmente siempre utilizo la luz de la ventana y bueno ya aquí de este lado tengo este cuadro me gustó mucho los colores va con el tipo de colores que estaba buscando este tener en este cuarto y miren aquí tengo el lugar donde guardo mi maquillaje que es el famosísimo mueble de Alex en esta parte están mis perfumes encima del Alex si les interesa les puedo hacer también chicas un video de mi colección de maquillaje déjenmelo saber allá abajo y miren aquí está mi vanity o mi tocador este en sí es un mueble es para un escritorio pero pues yo lo acople así nada más me consiguió mi esposo el vidrio y yo bueno yo te tuve la idea de comprar estos focos así aparte y este espejo blanco porque pues como es blanco también el escritorio se me hizo buena idea déjenme les prendo los focos para que vean y miren así es como se ven yo compré como les digo los focos por separados ya Dani los instaló y bueno chicas este es el resultado así es como se ve de este lado tengo mis labiales este yo no sé qué está haciendo aquí pero bueno creo que no cabe ahí aquí tengo las bases que estoy utilizando en este momento y bueno no voy a entrar mucho en detalles para no hacerles un video largo pero aquí son los que ya estoy a punto de terminarme y que le estoy dando más uso mis brochas más pequeñitas las medianas las del rostro todas las de los ojos la del rostro pero estas son para base de maquillaje o cosas así líquidas y aquí puse todas las que son rositas estas las compré en aliexpress también aquí es donde guardo mis pestañas postizas y también la compré me parece en aliexpress o en ebay y aquí tengo estas rosas sintéticas pero se me hace muy 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 bonita esto es para un para poner vela pero pues yo lo compré porque se me hizo muy bonito y no le puse vela le puse flores sintéticas y hablando de velas ahí tengo una vela y bueno chicas al lado de mi vanity tengo este mueble y encima de el vanity tengo este reloj que por cierto ahorita que estoy viendo está adelantado una hora en este mueble como pueden ver es súper este la decoración es mínima aquí tengo las paletas que me gustan sus este cajas pero pues en sí las paletas ya las tengo alzadas no nada más las tengo ahí como de decoración aquí tengo un elefantito que es para detenerlas aquí abajo tengo este que lo compré en primark de este lado tengo la torre eiffel que compré en aliexpress un labial de marc jacobs que es el único que tengo y aquí tengo los de mac tengo cinco aquí otros más que no tengo ahorita aquí no los puse pero esos son aparte de decoración también los utilizo de chicas este es el más reciente de capón de que compré y aquí tengo dos de kiko me gustó así como que blanco y blanco y negro yo y mis locuras y bueno aquí abajo todos los labiales dorados estos de aquí atrás son de milani estos dos son de guayasel hoy son loran este es de tu face y este es de este lugar aquí un joyero dorado y no está vacío ahí tengo unas cositas y bueno ya aquí abajo tengo esta vela de la torre eiffel la compré en primark esta es una vela también aquí se abre y adentro está la vela pero me gusta más como decoración me encantan los búhos no me encantan estas pero bueno daniel me la regaló y pues decidí meterla aquí porque pues está como que muy gris o plateado por eso lo dejé aquí van por colores y bueno aquí abajo es mi sección mexicana este es un joyerito que me regaló mi mamá es hecho a mano miren qué hermoso trabajo y este es también por este es de tula hidalgo me la trajeron de regalo una amiga y es hecho también en piedra pero como les digo a mano y mi muñeca que mi mamá me regaló esta me la compró en méxico en la ciudad de méxico y aunque está un poquito sucia chicas pero no la quiero lavar para que se le cayeron los ojitos yo se los tuve que pintar pero conserva todavía la boquita ya tiene bastante bastantes años conmigo esta muñeca así que perdónenle lo sucia pero es muy muy querida chicas y bueno pasamos aquí abajo que esto usualmente no se ven los vídeos verdad pero tomó yo quise poner aquí estos recuerditos de mis niños este es el más chiquito miren dice que este es el y esto es una no es esto es un un proyecto que hicieron en la escuela este es de mi niño el más grande y también fue del día de las madres este mismo día me trajeron los dos estos fueron sus regalos y esta es una vela aquí adentro y bueno este es un pain cone que este pues yo lo encontré en la calle le eché un poquito de spray y a mí me gusta mucho chicas tener pain cones no sé me gustan mucho no me gusta verlos en acá ya siento como que se pueden aprovechar más de decoración que dejarlos ahí tirados aquí es donde usualmente me siento y este es la mesa donde usualmente puedo pongo las cosas para tenerlas más accesibles estas flores me las regaló Dani y no siempre tengo flores la verdad soy sincera no no soy mucho de flores pero pues ahora que tengo estas flores me gustó la idea de ponerlas aquí usualmente aquí lo tengo vacío pero miren se ve muy bonito eso que ven ahí es el calentador en la calefacción un espejo que tengo completo bueno de cuerpo completo este es mi cuarto y el suyo porque ya saben este es de visitas así que si me vienen a visitar aquí es su cuarto de ustedes mis bellas miren se me olvidó mencionarles o más bien mostrarles que aquí también tengo esta lámpara que compré en Ikea y es de tres focos pero aún así no alumbra mucho se las voy a poner no alumbra mucho pero bueno se me hace muy bonito en la decoración se ve muy muy bien en el cuarto y bueno chicas nuevamente les muestro mi cuarto de maquillaje espero que les haya gustado este video chicas si es así no se olviden de regalarme un dedito arriba suscribirse si aún no están suscritas y les gusta el contenido de mi canal y pues bueno chicas ahora sí ya me despido de ustedes las estoy viendo para el siguiente video así que mientras tanto se me cuidan besos bye bye oh y esto estoy yo en pijamas chicas eh disculpen las hachas pero estamos a primero aquí yo estoy cuerpo completo bye chicas las quiero mucho feliz año bye bye